Comprarí un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no ubicarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía O por qué alas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no ubicarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Me obligo a no ubicarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Gracias por ver el video.